Silvia Marzó 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 Que es el amo de la ciudad Como cuenta la historia Que ahora repito El crimen nunca gana Como se vela Pero admito que hay mucho miedo Ma que ha vuelto A la ciudad Ya que ha vuelto, que susto Mejores tiempos peores Viví y estoy aquí Champagne a veces Otras cervezas guanís Y estoy aquí Año tras año Sin tener Aún tengo mucho Que pretende existir Cuatro décadas y aquí estoy Todavía Solo Dios sabe lo que di Ayer y hoy Y aquí estoy Y aquí estoy Mírenme Hasta siempre Que paséis una buena noche Gracias por estar con nosotros En esta noche del blues Blues and roots Gracias Del Toro Blues Band Gracias 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 Gracias